Llevas par de años haciendo daño, pero estás en ley ¿Líderes de qué? ¿Líderes de qué? De la falacia No quiero grabar con ustedes, pero gracias Dime qué puerta van a trancarme Si tengo abiertas las del cielo, las que deben importarme Mi gozo va a ser, mi gozo va a ser Verlos a todos humillados frente al que me hizo nacer No tienes amor por tu prójimo y al parecer No te importa que se queme si te vas a enriquecer Esto no es pa' gente bruta Esto es solo pa' los que están despiertos y saben de la verdad Absolutas a tesoros en el cielo, no en la tierra Hablando de que con calma cuando en el planeta hay guerra De que estás dura cuando hay gente endemoniada Shakey, shakey, cantan los que van para el infierno ya Gasolina es lo que le echaron a mi generación Están en desgracia por promoverle fornicación Inocidas indirectas, suicidas predirectas Portavoces de voces que no sirven pa' llevar esto ¿En qué trabajan los masones? ¿En qué? En hacer que el mundo explote mientras están en sus mansiones Estás a tiempo con Martí Estás a tiempo con Martí